¿Qué onda gente de YouTube? ¿En qué se anda? Santos, bienvenidos a un nuevo video más en el canal Santos, bienvenidos al capítulo número 162 De lo que va Inuyasha hasta el momento Así es, el capítulo pasado tuvimos un capítulo bastante interesante De lo que es el monje Miroku y Sanguo, ¿no? La verdad que muy pero muy buen episodio para empezar la semana Así que vamos a ver si este episodio es un capítulo unitario Como el capítulo pasado O empezamos a generar alguna otra trama ya para que dure toda la semana Así que vamos a ver, me intriga un montón Así que sin más que de serio, voy a poner play a este capítulo ¿Qué habrá sido eso, Monje Unkai? ¿Qué es esa especie de báculo que tienen los monjes en la serie? Uh, puta madre No, justo tuvieron que ir a meter las narices donde hay una matanza, chabón Siempre va el monje con su discípulo Y el discípulo de Miroku era el desarrollo que se transformaba en cosas No, bolón Sacrinto, ¿eh? ¡Nos atracimos de aquí! ¡Mátelo! ¡No! 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 ¡Es un demonio! ¡Sayumaru! Van a creer que le fuese a Sashumaru el de todo este desastre No creo Esto es obra tuya ¡Oye, espera! No tengo tiempo para ustedes No, se le quieren enfrentar a Sashumaru nada más y nada menos Disapareció Escapó, ¿verdad? ¿Quién es él? Nunca había sentido un deseo tan grande de matar Mongeunga y estos hombres al parecer son ladrones nocturnos ¿Un demonio atacando ladrones nocturnos? Si no fue un demonio, ¿entonces quién atacó la aldea? Los ladrones nocturnos Se tienen que fijar en cómo están amasacrados a la gente Se van a dar cuenta ¡Uy! Debajo el volumen No tengo idea de lo que habrá ocurrido No sé si Dios es o demonios a llevar a sus espíritus Tranquilo, no sé Que nosotros encontraremos a todos los niños ¿Qué? ¿Cómo piensa Teleto? No los juzguen por nuestra apariencia Somos eficientes Somos muy hábiles exterminando demonios Pero necesitaremos una capita En donde poder dormir Otra vez con tus cuentos Bueno, no necesitaremos su ayuda ¿Quién le pedía a un monje que nos ayude? Modestamente, yo también soy un monje Hay monjes que se especializan en exterminar demonios Y hay gente que dice que son mejores Estoy seguro que el monje Ungai no vayará a rescatar a los niños El monje Ungai debe ser el del sombrero que ya vimos Uy, ¿lo recuerdan? No me diga que es el rival directo del monje Minokun No, encontró a Rin Va a creer que Seshomaru es el causante de todo ¿Eres el aldea que está en la montaña? ¡Niña! ¿A dónde vas? ¡Espera! ¡Siento una aura demoníaca! ¡Regresa! ¡Es un demonio como sospechaba! Pero, ¿quién es esa niña? Se va encontrando con toda la gente de Seshomaru, ¿eh? Este va a estar malos cabos No Continuemos con la búsqueda Señor Jackie ¿Sí? Después de que se frente con Naraku ¿Qué es tocará el amo Seshomaru? O sea, le puede matar a Naraku No sepas, pero el amo Seshomaru anda en una larga búsqueda de algo llamado poder Se convertirá en el más poderoso demonio de todos los tiempos Y gobernará sobre su propio imperio Y cuando Seshomaru se convertirá en su primer ministro No sé, no sé si es que Seshomaru está en busca de ese deseo ¿En el periodo, Lamo Seshomaru? ¿Qué clase de cosas voy a hacer yo? Ah, no No podrás estar con nosotros cuando eso pase ¿Por qué no podrás estar con ustedes? Y el amo Seshomaru sabe cuánto tiempo se necesita para crear un imperio Debo decirte que para nosotros cien años no son nada Y tú eres una simple humana Y para entonces tú ya habrás muerto Claro, Lin no va a poder ser niña por siempre Vamos a tener a Lin como la anciana Kaede Ojo, eh, en el Inuyasha Next Generation ¿Podríamos llegar a ver a Lin adulta? Como la anciana Kaede, pero en versión Lin El señor Jack no es un todo Yo estaré siempre con él, Lamo Seshomaru Para siempre Esto vas a acordar a los vampiros después que se hacían Vampiros para ser inmortales y estar con la otra persona para siempre No, lo están llamando ¿Quién lo está llamando? ¿El monje? ¿O es el secuestrador de...? No, mirá que se la va a tener que ver con Seshomaru si algo le pasa, eh ¡Li! ¿Para dónde vas, Li? Desapareció ¡Solo un poco más! Shippo sigue con la voz cambiada, eh Yo creo que debe ser el grupo de monjes que matan demonios Querida Sango, esto no me gusta nada Y Sango también sigue con la voz cambiada ¿Qué lo dice? Hemos escuchado rumores sobre el monje de Kai Dicen que es despiadado con todos los demonios ¡Oh, gracias! ¡Buenas noches! Si toca... ¿Exterminadores? Podríamos decir que sí ¿Y hay un demonio con ustedes? ¡Qué falta de príncipe! ¡Ay, ¿qué dice? ¡Ay, ¿qué dice? ¡Ay, qué dice! Es un espíritu demonio Es un espíritu demonio que no es así No me moleste No, cuando... ¿En qué puedo servirle? No, estoy convertido en humano Usar un arma que no puedes controlar podría matarte Eso no le importa Como sea... Manténganse fuera De nuestro camino Pero tomatela No se creen que es... No se creen que es... Arrogancia Es bueno que esta noche Es una nueva Si hubieras tenido tu forma normal Habríamos tenido una confrontación con esos monjes Esto lo puede arreglar fácilmente el monje Miró cuando hace ¡Ups! Se come a los otros monjes Y listo ¿Pero qué? ¡Ay, no me bonito! ¿Qué es bueno estarlo? ¿Qué fue lo que te pasó? ¡Ah! ¡Ya! Eh... Bueno, este... Yo... ¡Ah! Es muy probable Que ellos hicieron secuestrar a Navarón ¿No? ¿Por un qué? Un GoCookie Los GoCookie Y son demonios que encantan a los niños con sus flautas Y se los llevan para siempre ¡Uuuh! Ellos toman niños y se los entregan a otros demonios ¡Yo! Escuche el sonido de su flauta Pero no se preocupe La voy a encontrar Vamos a Shomaru Por favor, espere ¡Ay! O sea que Shomaru va a ser el... El héroe de este episodio Porque quizás se al rescate a todo lo demás No, los tienen en una cueva encerrados Y sí, pero... Se tiró a dormir y no cerró la... No, todos los secuestrados Oigan ¿Me pueden decir por favor? ¿Ustedes quiénes son? También fuimos secuestrados por ese demonio ¿Demonio? Vamos a ser comidos por ese demonio ¿Qué es el demonio? ¡Es un demonio! ¡Qué es el demonio! ¡Cállense de una vez por todas! Y dejó la puerta abierta, eh O sea... Vamos a estar a bien No se asusten Por supuesto que estamos asustados Es un demonio ¡Él no es malo! ¡Claro que lo es! ¡No es un demonio! Los ladrones son más aterradores ¿Ladrones? ¿Un demonio es más aterrador? Pero... Los ladrones asesinan sin razón a la gente ¿Pero qué quieres decir con eso? Mis padres y también mis hermanos Fueron asesinados por ladrones Pero ahora... Son los demonios los que dan miedo Todo estará bien Yo sé que él vendrá a salvarme ¿De quién hablas? ¡Del demonio más poderoso! ¿Qué? ¡Vamos a llamar! Lo dejaron solo a Shaky, un boludo ¡No! ¿Ya qué? ¡No! No sé por qué están Oye, ¿dónde está Lynn? ¿Eh? Lynn fue secuestrada por el Ongokuki Ongokuki Un demonio que embaucan los chamacos Y de pura casualidad No han visto a mí, a mi tomón y todo Él fue a buscarla ¡Vamos a llamar! Mirá, cómo se lo encontraron de casualidad De las montañas a Shaky ¿Ese es el Ongokuki? ¿Eh? ¿Por qué cerrar la puerta? O sea... ¡No! ¡Caíste en la trampa! ¡No! ¡No cagaron, boludo! ¡A la mierda con el Ongokuki! Eh, esto parece en Shinobis, eh ¡Ojo, eh! ¡Uh! En mitad de capítulo Mirá el monje este... ¡Manebolo! Sí está haciendo bien su trabajo, eh Chabón Encontró a Lungokuki Y encima le está dando ahí Su merecido Chabón Parece que sí Era bastante eficaz, eh ¿Lo exterminó? ¡Uh! ¡Niños! Venimos a rescatarnos ¿Eh? Destruimos al demonio ¡Están seguros! ¡Ja, ja, ja, ja! Está todo bien ¡Ya! Y bueno, todo es menos Lin ¿No hay otro niño? Hay otra niña adentro ¿Cuál es el problema? ¡Ah, eres tú! Ven Regresemos al aldeo De ninguna manera ¡Bájame! ¡Por favor, bájame! ¡Ja, ja, ja! Se le hacía la fuerza Niña ¿Por qué te resistes tanto? Dice que los humanos Son más enterradores Que los demonios ¿Qué? Eso que dices Es una tontería No hay manera De que vivas tú sola En las montañas Son muy peligrosas Sí, puedo Yo puedo sobrevivir Yo estoy bien Viviendo sola No sabes Lo que estás diciendo, niña ¡No, déjeme ir! ¡A vos he llamado! ¡A vos he llamado! ¡A vos he llamado! ¡ Uuuu! ¡Ja, ja, ja, ja! Ya le sabe el nombre ahora, ¿eh? ¡A vos he llamado! ¡A vos he llamado! ¡Ah, ya, está ahí la escuchó! Y la Amuseyumaru está aquí No, nos volvemos a ver Vámonos Ese es el demonio del otro día Demonio Has hechizado a esta niña Ahí viene Debemos acabar Con ese demonio Y su asquerosa aura demoníaca No, no le van a hacer nada Chabón pobre ¿Qué piensas hacer el Amuseyumaru? No, le tiró con el báculo Seguramente no le hizo nada A ver, a ver, a ver ¿Qué quedó de ese Shomaru? No, no le hicieron ningún rasguño No puede ser Sigue con vida Rápido Rodenlo que no se mueva Sí, sí Y el otro camina como si nada Ahí te lo rodean Ah, ahí está Hicieron el chizo A ver, a ver, a ver A ver, a ver ¿Qué onda con esas barreras energéticas? Agarró la energía de la tierra Aparece el báculo, ¿no? ¿Le está afectando? ¿Qué molestia diría ahí Se llamaron, eh? ¿Eh? Se está convirtiendo bestia No, Lin le va a tener miedo ahora Se llamaron por transformarse en bestia No, esto es muy peligroso Capaz que puede perder la conciencia ¿Puede llegar a pasar eso? Se está convirtiendo en un Osaru No, cuando lo ve Inuyasha Todo ese poder Solo puede ser ¿De qué? No, mirá como dejó Lin ¿Sí? Sigue el camino Lo que prefieras ¿Sí? Espera Él es un mal espíritu Un demonio Y no es alguien a quien una niña deba seguir Espera Humanos y demonios Viven en diferentes puntos Pero para eso Entonces tú ya vas a estar muerta No, no Es verdad Ahora Ven conmigo Chavales mierda igual Pero ¿por qué? ¿Por qué lo hace? ¿Por qué lo hace Lin? ¿Porque le salvó la vida una vez? ¿O por qué? ¿Cuál es el sentimiento de Lin? Bueno Inuyasha y la muchachada Vieron todo Muchas gracias Sí ¡Oh! Ahora lo ve Oiga, ¿acaso tiene algún problema? Tranquilo Deja de actuar de esa forma Inuyasha ¿Qué te pasa? Si yo no le dije nada malo a Ome Debes cambiar esa mala actitud Jovencita Díganme una cosa ¿Por qué viajan con ese demonio? ¿Qué es lo que piensa ahora? ¿Se siente confundido Por sus creencias Desde antaño? ¿Qué es lo que piensa? Mi hijita Mi hijita Mi hijita Mi hijita ¿Ya qué? Toma Te llamaron Mi señorita Lin ¿Dónde está? ¡Ah! ¡Ah! Aquí lo traía ¡Ay! Por él Díganme algo Se llamaron Es lo que quieres Incluso si yo muriera un día Usted me recordará para siempre No digas Tú nunca vas a morir Porque tengo la espada resucitadora No Le dije que aquí No Vamos Ese chico ¿Dónde va? Necesito decirlo Voy a buscar Bueno Si Por eso digo ¿Será que podré seguir Viajando con usted Amito? Claro que sí Señor Ya que ¿Qué? ¿Usted también viene Señor Ya que Vámonos Ahora mentiría Saber el futuro de Lin ¿Qué nos deparará la serie Con Lin? La veremos a Lin adulta Todavía Palmo a palmo Ahí Con Shaken Y Seiyomaru Seiyomaru no creo que cambie Aunque pasen cientos de años ¿No? Siempre va a seguir con la misma apariencia Y así termina el capítulo Un capítulo de Unitario ¿No? Sí, sí, sí Donde vemos ahí también El avance de lo que es El personaje de Seiyomaru ¿No? No mató ningún monje Ni nada Y además Va en busca de Naraku ¿No? Pero nos intriga Y ahora Nos deja ahí Una pista ¿Qué va a pasar con Lin En el futuro? O sea Seguirá con Shaken Para siempre Y con Seiyomaru O para donde se irá ¿No? Ya cuando sea adulta Me gustaría ver ahora A una Lin adulta En algún futuro ¿No? Para ver Cómo fue avanzando Toda la historia ¿Eh? ¿Podrá seguir Viva para siempre? No creo Pero bueno El otro tiene la espada Resucitadora Pero hay que ver Si es que resucita Gente que Se fue de este mundo Por causas naturales ¿No? Cuando ya se le cumplió El ciclo Así que bueno Bastante interesante Capítulo Estuvo muy divertido Vamos a ver Para donde va a encarar El siguiente Porque este fue Un capítulo unitario Que no avanzó Nada La historia ¿No? Así que me imagino Que ya alguna trama Se avecinará En el capítulo siguiente Como para ir cerrando Todo lo que es La mitad de semana En adelante Para tener algún Clickhanger quizás Así que bueno gente Hasta acá el capítulo Hoy Muchísimas gracias Por ver este capítulo Hasta acá junto conmigo Les dejo abajo En la descripción De lo que es El grupo de Facebook Si se quieren unir El segundo canal Si se quieren echarle Un petazo El Instagram Si quieren tirar ahí Algunos mensajitos El Twitch Si quieren ver Un abrazo En el próximo capítulo Gente Un saludo Estos caminos De dolor Que hay en ti Florecerán En algo más hermoso En tus ojos Mantén el fuego Y la luz Tu futuro Mantendrás